Música Bueno, estamos acá en la localidad de Elena y nos encontramos con un amigo del acelerador TV, Charlie. Él ya ha mostrado un vehículo, es fanático de las camionetas como podemos ver, pero en este caso va a estar presentando su nueva adquisición, por decirlo así. Vamos a decirlo así, de esa manera. Bueno, viene a ser un RAT. Algo así. Algo así, una especie de RAT. Bueno, es un 70, en su momento fue un XP, de faro. Yo lo compré pelado, no tenía nada, con algo de la reforma hecha y bueno, yo lo estoy logrando, termina. Todavía no lo termine, pero bueno, por lo menos ya está en movimiento, que es lo más importante. Este auto en realidad tiene una historia, porque yo lo compro hace aproximadamente unos 5 o 6 años, para sacarle la caja para otro Falcon que yo tenía, que tenía que ser cuarta y después lo termine regalando a un amigo que supuestamente le iba a armar. Y después él no lo armó, yo le vendo el Falcon conmigo y me lo traje de vuelta y lo termine. Lo empecé a armar yo y bueno, acá está. El motor es un 221, un poco más nuevo que la versión que trae el auto. El motor es un 221, está con leva de cuarto de milla, botador fijo, incendio, eléctronico y bueno, está sobrealimentado por un turbo en el Ford Ranger, un 2.8. Está con muy poquita presión, porque el motor está estándar, no tiene pistole forjado, nada, está estándar, pero bueno, lo ayuda bastante y hace lindo ruido. Y la verdad que no está medido, no está probado, pero originalmente tiene 120 y algo, y capaz que unos 10, 15 caballos más o 20. Con lo cual, teniendo en cuenta que está alivianado, lo pesa y sale. Uy, se pone nervioso por ahí, porque hay que esperarlo, en segundos hay que esperarlo porque se saca la cola para cualquier lado. Bueno, seguramente va a ser alguna destreza para nosotros. Y lo vamos a hacer, anda un poco. Bueno, pensamos mucho la tensión, la pintura, una pintura muy interesante, muy bonita y le queda realmente muy bien. Sí, la pintura, en realidad esto conmigo iba a ser rat, iba a ser algo que tuviera motor y rueda nomás. Pero bueno, después con los amigos, con los muchachos allá que estábamos recién, decidimos pintarlo. Yo lo quise pintar en verde y compro en verde inglés, verde sintético inglés, le tiré nada, horrible, no me gustó para nada. Entonces, entre mezclas todas las pinturas que hay en el taller, tiene bicapa, convertidor de óxido, negro, todos los colores y salió esto. Y bueno, me gustó. ¿Te quedó un resto de pintura? Sí, lamentablemente la próxima es pintura completa porque no queda nada. Vamos a hacer otra mezcla. Vamos a tratar de hacer una mezcla y darle. Las llantas de realidad, o sea, en realidad son las llantas 13 originales que trae el modelo y lo que se ve más ancho son todos los aros de llantas RO-16 de chapas soldadas sobre las aros de las 13 y bueno, se las arma con cubiertas en 16, 205, 70, 16. Y bueno, quedó, el estilo que tiene el auto necesitaba, al estar bajo necesitaba llantas anchas y bueno, color principalmente. Claro, y volviendo al tema del color, me decía fuera de cámara que tiene que ver con un color de los aviones de la Segunda Guerra Mundial y a la vez le ha pintado lo que son los dientes de tiburón. Los dientes de tiburón, exactamente. La idea siempre fue esa, digamos, el día que lo empezamos a armar. Debo tener incluso un par de fotos, antes cuando estaba con un antióxido que le había hecho los dibujos que estaba con pintura y un pincel para ver cómo quedaba y me gustó. Entonces, bueno, después que lo pintamos, se los hicimos y quedó, a mi gusto está lindo. En realidad son las puertas tráceras soldadas solamente, no están ya para las delanteras ni nada, se soldaron las tráceras. Por el hecho de que esto es para dono o más, y bueno, si se vea que nada atrás es para dono, guayatita tranquilo, si no te mata el golpe. Claro, exacto. La altura del techo me dijiste que estaba... El techo se bajó, o sea, de la altura original, de la puerta al gotero, 10 centímetros. Y está desplazado, o sea, atrás 9. O sea, el techo no es que se bajó parejo, sino que se desplazó para atrás. Por eso ahora tengo el gran problema con el parabris. El parabris original me faltan 10 centímetros arriba o abajo para que me dé, lo tengo que hacer a hacer, o ponerle un policarbona, todo algo de eso. No, al interior la idea es hacerle todo lo que son los paneles, las partes donde les falta, todos con chapas urbanizadas. Y bueno, o sea, no va a ser nada de lujo, sino que por lo menos porque quede un poco más completo, y adentro va a hacerle alguna gráfica, o alguna pintura que quede. Más allá de estilo del auto, con aviones, bueno, como verá, en parte tiene pintura roja como si fuera sangre. Claro. O sea, una de estilo así me gustaría darle al interior también. Eso es la tapita del baúl de un Fizz Agent. Se corta, se plancha un poco, se usaron las partes de las rejillas. Y la parte del medio, como no me llega, porque el Fizz Agent es la mitad, el ancho de esto. La parte del medio es el chapón cubre cárter de un Renault 12. Me viene de Rotana hasta acá andando, sí. ¿Y cómo responde? Viene despacio, o sea, porque el tema del consumo con el turbo, gasta. Así que, 70, 80, tranqui, viene bien. Es un auto para andarlo, es fácil. Y bueno, muchísimas gracias y saludos a todos los muchachos ahí que me lo piden. A la banda. Allá está toda la banda. Vamos con la banda. Así que bueno, y a toda la gente que me conoce, a ustedes muchas gracias por siempre estar. Y bueno, nos vemos en lo próximo.